Los apagones o las fallas en CFE si afectan a nuestros sistemas de labor público, en mayor o menor medida de acuerdo a que otros factores intervienen. Si hay un apagón de CFE y al mismo tiempo está un viento muy grande, muy fuerte, entonces es cuando en nuestro labor público hay que ir físicamente, no lo vamos a hacer desde nuestro sistema de telegestión, hay que ir físicamente y reactivar todas y cada uno de los equipos. Fíjate que no tenemos todavía una medición en montos, en cantidad de dinero, porque realmente no ha sido tanto, realmente han sido pocos los casos en los que por cuestiones de fallas de CFE nosotros pecamos algún mantenimiento, una inversión, un gasto más bien. La única que me acuerdo fue hace como unos tres meses que se apagó gran parte de la ciudad y nosotros, en mano de obra, si te puedo cuantificar, pero pues afortunadamente muchas del año, o la gran mayoría de las luminares que se instalaron en el último año, que no eran bien, y entonces pues ahí no nos cuesta en caso de que sufran un año.